La Regra y Tzai El Killer Y el Trek Solo pido un descanso, ya no quiero sufrir Hay días en los que a veces deseo no existir Cuando creo que hago bien las cosas me dicen pendejo Pero más pendejo soy, porque siempre me dejo mi familia hablar Y se burlan de mi, me dicen que lo hago mal Que no saben que hago aquí, si les digo mi opinión Me toman a loco, lo siento soy humano También me equivoco si se enoja alguien No le puedo hablar, porque conmigo siempre se tienen que desquitar Dicen que soy yo, el que causa los desastres Que no hago nada bien, que soy un desmadre Me fallan a mi, y mi error es perdonarlos Pero yo les fallo y dicen hay que abandonarlos Y estoy enojado, no me deben de hablar Necesito relajarme lejos de la sociedad Lo siento soy humano, cargo con mil errores Yo no pido que te apiades, y no pido que me ayudes Lo siento soy humano, cargo con mil defectos No empieces a criticarme, si no entiendes mis sentimientos Muchos me critican por mi comportamiento Pero esto se debe a mis sentimientos Es porque yo, tengo muchos miedos No quiero que me comprendas, porque ni yo me entiendo Y es que yo no era así Pero así me hicieron cuando me destruyeron Y mi corazón hirieron Y me preguntan, el por qué cambié La verdad yo no quería, pero lo tuve que hacer Y tú no sabes, lo que llego a sentir Pelean mis sentimientos para ver cuál puede salir Y así, actuar de manera diferente Haciendo ese mar, a los que tengo enfrente Ya no sé si llorar, ya no sé si reír Pero tengo miedo del corazón de mamá herir Pues me ha dado todo, nunca podré pagarle con ella Tengo una deuda muy grande Lo siento soy humano, cargo con mil errores Yo no pido que te apiades, y no pido que me ayudes Lo siento soy humano, cargo con mil defectos No empieces a criticarme, si no entiendes mis sentidos Yo no elegí nacer, pero aquí estoy de pie Y no van a detenerme, ni ella, ni tú, ni él Pues me han hablado, y se burlaron de mí Pero no me preocupo, porque el karma viene por ti Yo no soy perfecto, ni tú, ni él tampoco De lo que tú pienses, no me interesa ni un poco Pues soy humano, aprendo de mis errores No me metas en tus cosas, y no quieres que empeoren No soy lo que tú piensas, ni lo que llegues a imaginar Entre el resto de la gente, soy un marginado social Respeto a los que se quedaron a mi lado Y un respeto a los que me están apoyando Lo siento soy humano, cargo con mil errores Yo no pido que te pierdes, y no pido que me ayudes Yo soy humano, cargo con mil defectos No empieces a criticarme, si no entiendes mis sentimientos